Brasil se convirtió en el tercer país más afectado por el COVID-19 tras superar al Reino Unido en el número de casos. La tendencia es que los números de contagiados y muertos sigan creciendo de forma exponencial hasta julio, cuando se espera el pico de la curva de incidencia. Según el último boletín del Ministerio de Salud, el número de casos en el país ya llega a 254.220, lo que convierte al país como el tercer con mayor número de contagiados. Según los datos consolidados por la Universidad Johns Hopkins, la lista de países más afectados la encabeza Estados Unidos con 1.496.509 casos, le sigue Rusia con 290.678 y Brasil, que ahora contabiliza más contagios que Reino Unido con 247.706. En cuanto al número de muertes, el país acumula 16.792, de las cuales 674 fueron registradas en las últimas 24 horas. Pese a que las autoridades brasileñas esperaban inicialmente el pico de la curva en mayo y los gobiernos regionales llegaron a pensar en levantar las restricciones este mes, las cifras indican que aún faltan algunas semanas, por lo que las medidas de distanciamiento social fueron prorrogadas. La gobernación de Sao Paulo, el estado más afectado por la enfermedad, admitió que estudia imponer una cuarentena total debido a que las medidas de distanciamiento social hasta ahora adoptadas no se han mostrado efectivas.